Con primera medida, y viendo los distintos reclamos de los distintos sectores sociales, especialmente en esta ciudad cabecera departamental, creamos el Cuerpo Especial de Vigilancia, hoy aquí formado. Esto con la finalidad de acercarnos un poco más al vecino. Pero para ello también, inmediatamente después, pocas semanas, creamos también lo que es la Policía Comunitaria Departamental, integrado por el equipo de gabinetes de esta departamental y un delegado en cada dependencia de todo el ámbito de la Unión Europea Regional Marcos Juárez. De esta forma, queremos estar a la altura de los lineamientos dirigidos por la conducción actual en base al gobierno de la provincia de Córdoba y ese plan de estrategia integral que tiene para llevar adelante la prevención. Hoy, en esto de hacer un balance, había preparado una carpeta bastante extensa para explicar todo lo que habíamos hecho durante el año, especialmente lo comentado aquí por mi segundo jefe, pero creo que las palabras del señor jefe de policía fueron bastante claras, simples y abarcan todo lo que uno quiere manifestar en este momento. Para mi gente les pido que siempre lleven con honor el uniforme que hoy están vistiendo. Llenarlo de honor significa que ustedes se hacen más grandes y que sus familias se llenan de orgullo, porque para ello trabajamos, para la sociedad, para nuestros hijos. Es fundamental que ustedes entiendan la importancia de la función que desempeñan a diario. Si ustedes no se dan cuenta con solo hechos de mirar la ley de seguridad pública donde dicen para qué estamos uniformados hoy en día, no vamos a poder desempeñarlo como así nos requiere la sociedad. En este balance corto que voy a hacer este año, gracias a la autoridad aquí presente, municipales, provinciales, regionales, al gobierno de la provincia de Córdoba, trasladada a nuestros superiores, hemos logrado tener aquí en nuestra departamental tres móviles cero kilómetros, hoy aquí formados a la par de ustedes. La semana anterior pudimos inaugurar una nueva dependencia policial, la subcomisaría de los urgentes, totalmente equipada y nueva. Hoy el personal del cuerpo especial de vigilancia está formado con uniformes nuevos. Esto, más la inauguración de un salón de usos múltiples que a posterior de este acto vamos a inaugurar en el edificio de nuestra departamental, son algunas de las cuestiones que hemos logrado gracias al acompañamiento de todas las autoridades aquí presentes y especialmente también de la cooperadora policial. Gracias.